Nada de llorar Ya no me importas Te voy a borrar De mi memoria Me convencí Que solo quieres divertirte más Y para mí Tienes cerrado el corazón Te rogué, te rogué, te rogué Pero nunca te ha gustado ser mi dueña Te rogué, te rogué, te rogué Pero nunca hiciste caso de mis penas Ya me voy Me alejaré cantando Ay, te quedas Con tu orgullo Soy falsedad Te rogué, te rogué Te rogué, te rogué Me alejaré cantando Ay, te quedas Con tu orgullo Y falsedad Ay, te quedas Con tu orgullo Y falsedad Te rogué, te rogué, te rogué Te rogué, te rogué Te rogué, te rogué, te rogué Te rogué, te rogué Tú 警ón